Entonces, si no tienes que estas denuncias que estás haciendo se pudieran revertirte por estar levantando falsos. Gracias. Esa amenaza me la hizo saber Santiago Crin. Me dijo que me iba a demandar por daño moral. Yo voy a sostener mis acusaciones. Yo tengo información por la base trabajadora de esta Cámara y es mi obligación todo aquello que sea presuntamente ilícito, hacérselo saber. A ver, ¿podrías, Margarita? ¿Podrías colaborar en la investigación? Ahorita que le inicia la Contraloría y tú puedes dar fe de que todos estos trabajadores te darán tu testimonio. No, yo dije que ve. ¿Te gustaría, pues? No, te lo estoy diciendo. A ver. Vamos a ir a esta conferencia que dio el diputado Manuel Alejandro Robles de Morena donde da los avances de las denuncias que ha hecho en contra de Santiago Crin y Xochitl Gálvez. Amigos y amigas, vamos a escuchar cómo esta periodista chayotera defiende a Crin y se hicieron de palabras. Amigos y amigas, vamos a ir al video. Quiero dejarles saber que el día de hoy tuve oportunidad de estar en la Fiscalía de la República en el INE y en la Contraloría de esta Cámara precisamente dando seguimiento a la acusación en contra de Santiago Crin y Miranda a partir de que lo hemos denunciado nos hicieron llegar nombres trabajadores de aquí de la Cámara para gente que sí viene a trabajar, que les molesta que utilicen esta Cámara como hangar y diciéndonos precisamente que Santiago sí hace uso perverso de los presupuestos de esta Cámara que es la acusación que nosotros sostenemos y nos dieron elementos de convicción uno de estos son personas que cobran y no vienen y creemos que esta molestia que hay de la base trabajadora del Congreso pues refleja algo más y tengo conocimiento que Santiago Crin está condicionando su separación de la presidencia a partir de que reúna las firmas entonces nosotros estamos ampliando nuestra denuncia dejándoles saber a las autoridades de esta acusación y estas pruebas que hay y nos dimos a la tarea de revisar los nombres que nos hicieron llegar y efectivamente cobran en esta Cámara estamos hablando de Pulido Tejeda, coordinadora técnica con 90 mil pesos Mancilla Betsy con 38 mil Castro Ojeda Hermenegildo con 59 mil Magallanes, directora de difusión con 90 mil Hernández Jardón en fin estos nombres nos parece que son de la punta del iceberg de una investigación que se tiene que hacer y confirman que efectivamente Santiago Crin Miranda está distrayendo recursos para favorecer su causa al interior de Dator México es decir, él está afectando su propia contienda la contienda del bloque conservador tomando ventaja, sacando ventaja de su posición como titular del poder legislativo entonces esta denuncia pues como todo indicio de ilegalidad estoy obligado a hacerse llegar a las autoridades así lo he hecho es inadmisible que esta cámara sea el hangar de un contendiente que tengan aviadores para juntar firmas pues es algo que no debe ser aceptado por por esta cámara por todas las fuerzas incluidas las conservadoras deberían de estar rechazando esta situación entonces nosotros con esta denuncia queremos hacerle saber a Santiago Crin que no lo queremos ver en el pleno ostentándose como presidente de la cámara tenemos información nos ha hecho saber el coordinador Nacho Mier que va a tener una conversación con Santiago Crin pero Santiago Crin la estaba condicionando a que si se va a separar de la presidencia hasta en tanto reúna sus firmas es decir está confesando que efectivamente quiere utilizar esta cámara para posicionarse en este proceso interno de va por México y a nosotros nos parece porque habremos de aceptar que Santiago Crin mantenga el congreso como la trinchera de ni siquiera de su partido sino de su causa personal porque ni siquiera es la cabeza de la oposición es líder o aspirante de una facción del grupo conservador y quiere sacar ventaja como titular del congreso este Santiago Crin el diputado no es el señor constitución como se ha hecho se quiere definir sino es el señor corrupción está muy claro que no puede ejercer el presupuesto en su beneficio y vamos a estar advirtiendo esta malversación de fondos y esperamos que no se espere hasta el miércoles o no se espere hasta que reúna las firmas que reúna las firmas sino que el miércoles le entregue a la junta de coordinación política o le deje saber a la opinión pública su separación como titular de la mesa nuestras denuncias no han sido en vano por más que las ha minimizado Santiago Crin había dicho que él estaba en lo correcto y que no tenía por qué separarse hoy confiesa que debe separarse pero está pidiendo tiempo quiere ganar quiere comprar más tiempo pero que lo compre con su peculio que también ya hay indicios de que es descomunal entonces vamos a a darle seguimiento a esta denuncia y esperar que se separe en cuanto antes yo creo que el miércoles es un buena fecha que tiene la conversación con Ignacio Mier para que nos deje saber que deja la titularidad del poder legislativo eso es lo que yo aquí traigo el acuse igual dimos parte a la Fiscalía de la República a la Fiscalía de la República precisamente porque estamos hablando de un comportamiento que está previsto de carácter patrimonial en perjuicio de las arcas del Estado estamos haciéndoselo saber al INE porque a fin de cuentas esta malversación no es para llevárselo abajo de su colchón sino para contender en Vapor México en un proceso comicial que aunque no sean actos reconocidos de precampaña no dejan de ser procesos internos selectivos y por último a esta Cámara a esta Cámara a su Contraloría para que en la erradicación de este caso se agreguen estos estos hechos porque me parece inaceptable que esté teniendo estos operadores estos gastos a costa del pueblo de México es cuanto muchas gracias por acompañarme en esta conferencia hay una pregunta de nuestra compañera Margarita Nicolás de Sistema Raza oiga diputado ahorita escuchaba que dice que ya no lo quieren ver más aquí por lo menos presidiendo la mesa pero esto no es de querer o porque me caes mal o no tiene que seguirse un protocolo de si se puede si te tiene que ir o no antes de lo previsto que sería el 31 de agosto que termine su cargo incluso en los lineamientos que dio a conocer el INE el viernes pasado el jueves pasado no no incluye a los a los a los a los legisladores para que renuncien porque ahí dicen funcionarios públicos los legisladores no son funcionarios no pertenecen al ámbito administrativo del poder federal ni siquiera de los estatales en esta lista como la obtuvieron y saben que de los aviadores que que por ejemplo Betsy ella si yo siempre le he visto que anda en compañía del diputado porque es algo así como su asesora técnica los demás no no los conozco pero en el caso de Betsy sí entonces este si no tienes que estas denuncias que estás haciendo se pudieran revertirte por estarles levantando falsos gracias esa amenaza me la hizo saber Santiago Crin me dijo que me iba a demandar por daño moral yo voy a sostener mis acusaciones yo tengo información por la base trabajadora de esta cámara y es mi obligación todo aquello que sea presuntamente ilícito hacérselo saber podrías Margarita podrías colaborar en la investigación ahorita que le inicia la contraloría y tú puedes dar fe de que todos estos trabajadores te dar tu testimonio yo dije que te gustaría pues no te lo estoy diciendo a ver yo nomás dije que de Betsy yo le he visto que está trabajando siempre al lado del diputado Cris a los demás me amenazó con la demanda no nos dijo denuncia el señor constitución no sabe lo más elemental del derecho pero bueno vamos a esperar que proceda conforme a derecho y Margarita te sugiero que si tú quieres dar este testimonio te apersonas en la contraloría y puedas darlo conforme a derecho yo hice lo propio no porque yo no tengo ningún interés yo nomás yo sí tengo interés yo sí tengo interés en que Santiago Krill no esté ostentando la titularidad de este poder y esté jugando en su cancha de dar por México y llevándose con desde aquí para su causa entonces eso es lo que tiene me hiciste otra pregunta no lo queremos ver sí y se lo dije en la sesión incluso rompimos el porun Santiago Krill no va a seguir como presidente y lo debe de entender ¿por qué? porque hay incompatibilidad y déjame te digo no del INE la resolución que hizo el INE es que los servidores públicos no tendrían que separarse de su cargo nosotros no estamos planteando a Santiago Krill por su rol de diputado nosotros le estamos diciendo que lo incompatible es que él sea quien ostente la titularidad del poder legislativo y a la vez esté jugando por la titularidad de la postulación de Eba por México eso es lo incompatible puede seguir es más si él va mañana al pleno pero como uno más de nosotros no como un primo entre pares sino que venga de tú a tú como legisladores bienvenido Santiago Krill lo que no estamos dispuestos a admitir es su arbitrariedad su corrupción lo ilícito del hecho que él es titular y a la vez contiende por la cabeza del grupo o del bloque conservador entonces y menos a ver yo me pregunto ¿por qué Santiago Krill nos quiere condicionar a que le dejemos reunir sus firmas para dejarla a mesa? Estaremos locos para aceptar algo así entonces les adelanto el miércoles no vamos a tener de otra si es que esperemos que lo haga antes pero si se tiene que esperar para hablar con Ignacio Mier pues esperemos que sea para entregarle ya ese anuncio porque ya las investigaciones van a estar sobre él y vamos tenemos derecho a la verdad nosotros no señalamos esto temerariamente nosotros lo hacemos con la convicción de que los comportamientos que ha actualizado Santiago Krill están previstos en la ley y son conductas delictivas y son y tiene la autoridad que determinar si es así o estamos equivocados y que todavía nada más para que te quede claro yo no soy parte interesada en el conflicto de ustedes con Santiago Krill ni nada yo lo único que estaba preguntando es sobre estos aviadores que comentas y la observación que yo hago pero no lo hago cualquiera que quiera decir es más a los trabajadores que sepan de más nombres de las aviadorías o del hangar de Santiago Krill en la Cámara de Diputados háganos y yo la consignaré ante las autoridades y también si hay alguien que quiere hablar en descargo puede hacerlo está la la investigación abierta tanto en la Cámara como o sea no es personal contigo tú como dijiste yo conozco a tal persona estás en todo tu derecho de ofrecer tu testimonio claro si yo así lo decidiera eres dueña de tu silencio también claro no más para que quede claro yo no soy interesada en ninguno de los dos conflictos es ese asunto yo pregunto como periodista que soy y hay temas que me deben quedar claros también a mí para poder y no es un conflicto de Alejandro Robles con Santiago Krill es un conflicto que tiene Santiago Krill con la constitución y con la ley no es un tema con un servidor diputado no hay más preguntas gracias gracias gracias